traficante distinguido. ¿Te atrevas a dispararme? Pero antes me llevo la monochita conmigo, ¿eh? Pobrecita. Ya sufre un chico. Con Chuchu le metimos una madresa que no se imaginan. Creo que si la mato le haría un gran favor. Cayo, llevo algo, madres, güey. Dispara a este hijo de la chico directito en la cabeza. Cállate. ¿Ya se travió tu hija? ¿No quieres que te dejara vivo o qué chico? Perro, te voy a volar los hue... ¡Cállate! Estamos rato cada más que Josefina. Me has sufrido mucho. Josefina solamente gozó mi chile ancho. ¿Cómo ves, cabrón? Está bueno, antes de matarte te voy a volar los hue... Perro, te has metido con todas las mujeres de mi familia. Tranquilito, gallo. Mira, no lo beses y piensa que somos hermanitos, hermanitos de leche. Mira, perro, la próxima te voló la cabeza. Suelta a la serie. ¿Quieres que? Si la suelto, te vas a surtir a plomazos. ¡Vamos! 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 Gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de la señora A03, la coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!